El presidente de la Conmebol expresó que está trabajando para que las Nations League tenga selecciones sudamericanas. Tras el título de Argentina en la finalísima ante Italia por 3-0, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, manifestó que se encuentra trabajando para que las selecciones sudamericanas jueguen en la Nations League. Estamos trabajando para que la Nations League se integre con selecciones sudamericanas. Eso nos saca del problema de hacer amistosos porque siempre tienen dificultades. En la medida que lo consigamos, nos permite a ellos y a nosotros tener competencia directa y constante, subrayó Domínguez en TNT Sports. Domínguez también habló sobre el calendario de las eliminatorias. Las eliminatorias son una competencia de la FIFA. Allí participan equipos de la Conmebol. La decisión sobre el calendario lo van a tomar en el seno de los 10 presidentes de cada asociación para determinar la manera y el formato en que se va a jugar de ahora en adelante porque todo cambiará a partir de que tengamos seis cupos y medio para un mundial.